¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos en la ColorFest 2023, que es lo que están viendo acá de mi espalda. Mi nombre es Nacho Arguello, coordinador del Consejo Joven. Venimos organizando esta fiesta desde mayo de 2023. Y hoy estamos acá, 21 de septiembre, festejando el día de la primavera y el día del estudiante. En esta edición, 2023, cuarta edición, tenemos exposición pictórica, pintura en vivo, exposición fotográfica. Tenemos un área de deporte en la que está funcionando un torneo de karate. Está funcionando un taller de rap, un taller de fútbol y de rugby. Tenemos escenario en vivo, donde va a haber cuarteto, donde va a haber cachengue, donde hubo exposiciones de rap. Hubo talentos locales, porque nos gusta promover la música local acá en la zona. Esta es la fiesta de la primavera de Sierra Chicas, la ColorFest en Sal Si Puedes. Hola, mi nombre es Lucía Tabitian, soy del Consejo Joven de Sal Si Puedes. Seguimos con un DJ de electrónica y un DJ de cachengue, reggaetón, cumbia, para toda la familia. Tenemos mucho deporte, juegos, feria. Nos están acompañando organizaciones de Agua de Oro, de Sal Si Puedes, de Candonga. Se vinieron también de un centro integral. De Cabana, una murga, sueño de locos, tremendo. De Río Cebasos también, la Murga Amor y mucha gente más de todo el corredor de Sierra Chicas. Estuvimos disfrutando con más de 3.000 y 4.000 personas en el predio y sigue llegando gente. Es increíble. La apreciación de los chicos es mucha diversión, euforia, adrenalina y la verdad que están todos muy felices. Esta fiesta se fiesta con todas las escuelas y los chicos de acá, del corredor de Sierra Chicas. Esta es la Color Fest y los esperamos el año que viene en la quinta edición. Esta fiesta es la primavera en Sal Si Puedes y de todo el corredor de Sierra Chicas.